Bueno, nuestro grupo se está dirigiendo a hacer las encuestas respectivas al municipio de Mecapaca. Estamos tomando un trufi de San Pedro. Bueno, aquí podemos observar a nuestro grupo, cómo nosotros convivimos con los agricultores, los ciudadanos y los distintos productos que produce el municipio de Mecapaca. Bueno, esta es una de las primeras encuestas a las que estamos haciendo a uno de los pobladores de Mecapaca. Bueno, algunas de sus respuestas fueron que los ciudadanos son los que contaminan más el medio ambiente y los ríos. También una de sus respuestas y que pocos dijeron fue que él recicla la basura. La contaminación del río le ocasiona alguna molestia o malestar sin su salud, trabajo, actividades como nutricianas o otro. Las aguas contaminadas del río le ocasionan problemas de salud. Puede marcar más de dos opciones, respiratorias, gastrointestinales, infección insuficiosas y secretos. ¿Por qué? ¿He usted que la contaminación del río ocasionó que se redujera la población en su localidad? ¿Tiene usted conocimiento o experiencia sobre el fallecimiento de familiares o conocidos causados por la contaminación del río? ¿De qué forma usted manipula sus residuos basura? ¿Lo quema, bota el río o lo recicla? ¿Quién cree usted que es culpable de la contaminación del río? ¿Los ciudadanos, hospitales, industrias, agricultores, mataderos o...? ¿Cuál? ¿Ciudadanos. ¿Sugiere alguna alternativa para resolver este problema? ¿Listo? Muchas gracias. Y aquí nos estamos dirigiendo al sector de los agricultores. Este agricultor nos da a conocer que si el gobierno les ayuda va a ser perjudicial para ellos. Veamos este caso. ¿Tiene conocimiento sobre los aguas contaminados que llegan al río abajo? Sí. ¿De cero a diez, cuán contaminado cree usted que es del río, siendo diez muy contaminado y cero nada contaminado? ¿Este es el río? ¿Esto es el río? Sí. ¿Se acercó? Sí. Gracias por ver el video 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 No, no Gracias por ver el video 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 ¿ ¿Hace cuántos ¿A quién venden? Vendemos en ¿Para ver el video? ¿Para ver ese problema? ¿Para ver ese problema? ¿Para ver ese problema? Y recuerda? Y recuerda, cuida los río, cuida el medio ambiente como tu propia vida Y no, 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 no seamos parte de la contaminación, seamos parte de la solución Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video